Manuel Arceyes con una denuncia, aparente caso de negligencia en el hospital, pero todos los detalles los tiene Manuel a esta hora de la mañana. Adelante. Pedro, buenos días. Efectivamente me encuentro en los exteriores del hospital Carlos Lanfranco Laoz en Puente Piedra, con la familia de Mario Sergio Alarcón. Este joven de 33 años ingresó caminando, según la familia, porque hemos conversado previamente, ingresó caminando hace 12 días por un dolor estomacal y hasta este momento se encuentra en UCI y ellos denuncian una mala praxis o una aparente mala praxis dentro del hospital. Un joven con muchos sueños y que incluso tiene tres familias, perdón, tres hijos que solventar. Vamos a conversar con la esposa. Buenos días. Lamentamos lo que está sucediendo en estos momentos, pero ¿qué fue lo que pasó? Porque hubo una comunicación con usted antes de llegar el joven Mario al hospital. Sí, mi esposo venía de trabajar y él me dijo que sentía un dolor abdominal. Entonces me dijo, como estaba camino a mi casa, vino acá al hospital de Puente Piedra a atenderse. Entonces me dijo, ya vienes tú para que me des el alcance, porque yo tengo mis menores hijos, incluso mi bebé tiene dos años y medio, muy apegado a él. Entonces me dijo, velos un rato, ve con quién los encargas y luego vienes acá al hospital. Entonces yo ya con esa llamada sabía que estaba aquí en el hospital. Cuando luego me trató de comunicar con él, al parecer su celular estaba baja la batería. Ya me preocupé, he venido rápido a verlo y lo he encontrado prácticamente en el hospital. Pero al inicio, cuando yo llego, veo el carro estacionado aquí afuera del hospital. Pregunto al vigilante, le digo si hay un paciente ya registrado en emergencia, porque he venido por emergencia. Y me dice que no hay. Entré a buscarlo, no había registrado. Vuelvo a salir, le digo, qué raro, le digo, el carro está afuera, debe estar registrado. No señora, no está. A ver, va a entrar nuevamente entonces, a exigencia de ingresado. No tenía nada de información. A la segunda vez que vuelvo a ingresar, rodeando todo el hospital, buscando la desesperada, encuentro en el área de lo que es emergencia de medicina, pido al técnico que por favor revisen su registro, si es que ya lo habían registrado su ingreso. Ahí es donde encuentran y me dicen que se encontraba ya en el área de tópico de medicina. Entonces cuando yo entro, yo lo encuentro ahí a mi esposo sentado, lúcido, así como usted, como yo estoy hablando con usted solamente con el dolor abdominal, pero que ya estaba siendo un poco más intenso, me dice. ¿Y ahí el personal médico qué le dice? ¿Por qué le hacen un diagnóstico? Claro. Entonces ahí yo le digo al doctor, le digo, doctor, ¿le han hecho algún examen, algo? ¿O se va a requerir hacer un examen porque él está con mucho dolor? Me dice, sí señora, vamos a hacer una ecografía. Entonces han procedido a hacer la ecografía, en la ecografía sale que tiene inflamada su apéndice y me dice que van a hacer una operación. Entonces yo en esa operación digo, ya, ¿qué procede? El doctor empieza, me dice, vamos a hacer todo lo que es riesgo quirúrgico, pruebas para que él pueda ingresar. Sí doctor, porque yo necesito saber para que ingrese tranquilo y así también salga tranquilo. ¿Qué doctor fue la que pudo mantener una coma? En este caso no me dio el nombre, yo solamente me dijo que el doctor Segarra era el que iba a operar. Manuel. El doctor Segarra iba a operar, que haga todo el trámite. Sí, entendemos que por supuesto se le hizo una intervención, pero culminada ella, ¿qué razón le dio para que finalmente ha llegado a UCI Mario Sergio? Cuéntanos por favor. En este caso, cuando me dicen que va a ser operado, yo hago todo el trámite y a las 7 de la noche más o menos se le ingresa a operación. Entonces, el doctor me dice, van a hacer una operación laparoscópica por apendicitis. Yo ya dejé todo listo, me dijeron que iban a hablar con el anestesiólogo, que estaban esperando al anestesiólogo o anestesióloga, porque hasta ese momento yo no sabía que era anestesiólogo. Cuando yo retorno, después que me hacen registrar en CIS una última boleta, ya veo que mi esposo está entrando por pasadizo y me dicen, señora, ya va a ser operado. Ya, doctor, le digo, yo confío en usted y yo hablé con mi esposo, porque como le digo, estaba Lucie, le digo, amor, yo te voy a esperar aquí afuera, yo te voy a esperar, tú tranquilo, entra, yo te espero, yo voy a estar al pendiente de lo que el doctor diga. Ya me dijo él y es lo último que yo pude saber. A ver, a las ocho y media, casi nueve, yo veo que un doctor sale de cirugía, porque yo estaba ahí al pendiente, por más que los vigilantes me votaban. Entonces, yo lo persigo y le digo, doctor, ¿qué pasó con mi esposo? Me dice ya su esposo, ya se terminó la cirugía, la cirugía ha salido bien, la cirugía ha salido bien. Entonces, señora... Entonces, yo digo, ya, doctor, gracias, todavía le he dicho. Claro, claro, señora, entendemos su necesidad por querer saber exactamente qué pasó. Vemos, además, en su relato, que ha estado allí, usted súper atenta, ¿no?, a lo que tenía su esposa, a lo que decía el médico, y a esta supuesta operación de apendicitis, pero ¿qué cree usted que pasó? Si él estaba bien, si la operación había sido un éxito, ¿por qué terminó el UCI, señora? Le sacaron hasta una placa. ¿Qué cree usted que pasó, señora? Hay rayos X, entonces, cuando el doctor sale, me dice eso, luego otro me dice que está intubado. Entonces, yo le digo, ¿por qué tiene que estar intubado? Voy y pido explicación. Cuando regreso, cuando regreso a hablar con el otro doctor que me dijo que la cirugía había salido bien, él agarra, empieza a explicar y lo llaman de nuevo a cirugía, porque me dijeron que estaba esperando que él despierte de la anestesia, pero a mí me pareció extraño por qué lo tenían intubado. Cuando yo regreso, prácticamente la enfermera, los que estaban ahí me engañan. ¿Y ahora cómo ve a su esposo? Estaban asistiendo a otro paciente. ¿Está consciente, está inconsciente? Actualmente está en UCI. No, está en UCI, está inconsciente. Está inconsciente. A mi esposo, prácticamente, cuando yo pregunto, me dicen que eso ha sido en el momento que la anestesióloga estuvo. Le agradecemos mucho por todos estos detalles, Manuel, también a ti. La verdad que, en principio, esperamos tener una explicación también clara desde el hospital para comprender por qué ha llegado a UCI este joven de 33 años, el señor Alarcón. Y también, por supuesto, esperamos la recuperación pronta de él, que llegó con un malestar estomacal y que ahora se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos. Gracias, Manuel. Gracias a la familia.